¿Estás cansado y aburrido de ver siempre la misma televisión? Con Teleroda te ofrecemos más de 120 maneras de ver la tele, con lo último en series, documentales, cine, deportes o infantiles. 120 canales con la mejor calidad y también en alta definición. Y por supuesto, tu televisión local de la roda. Y si tu pantalla preferida es la de tu ordenador, ahora puedes disfrutar de más velocidad de internet al mejor precio. 6 y 10 megas reales para que navegues sin límites. Con modem tradicional o wifi, pero sin pérdida de velocidad. Internet sin cables por Teleroda, el más rápido de todos y al mejor precio. Y si estás harto de pagar y pagar por tu línea de teléfono fijo, ahorrate más de un 50%. Al final lo que cuenta es lo que se paga en la factura. Sin campañas temporales que luego caducan y sin publicidad engañosa. Las cosas claras desde el principio. En televisión, teléfono e internet prueba con Teleroda, no te defraudará. Pásate por nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12. Visita nuestra web www.teleroda.es o llámanos al teléfono 967-44-0039. Durante la visita que el pasado jueves realizara la roda a la nueva consejera de fomento del Gobierno Regional, Marta García de la Calzada, el alcalde Vicente Aroca informó a la delegada sobre los proyectos más inmediatos que en materia de infraestructuras prevé municipio. Fue una reunión de trabajo que previamente tuvimos aquí en el ayuntamiento, en el cual estuvimos hablando de varios asuntos relacionados con la población de la roda. Es decir, que la consejera Marta García de la Calzada estuvo muy receptiva, estuvo muy atenta a todos y a cada uno de los planteamientos que nosotros le formulábamos y estuvimos hablando de varios temas. Uno de ellos es el proyecto de creación de un gran parque eólico a cargo de una empresa de implantación en Castilla-La Mancha que permitiría, en el caso de salir adelante, la iniciativa, la creación de puestos de trabajo e ingresos extraordinarios a las arcas municipales. Hay una empresa que está trabajando en un proyecto muy ambicioso para toda la provincia de Albacete e incluso para zonas también de Castilla-La Mancha y estamos viendo que a la roda nos podía beneficiar ese tema de las energías renovables y se podían instaurar de tres a cuatro parques eólicos en nuestra población, en nuestro término municipal. Ahora bien, esto hay que cogerlo con todas las reservas del mundo porque no deja de ser un estudio previo, un proyecto que se está presentando por parte de la iniciativa privada y que desde el Ayuntamiento ya hemos tenido en las dos o tres últimas semanas varios contactos con esta empresa y estamos atendiéndoles y poniéndoles todos nuestros servicios a su disposición porque entendemos que es muy bueno que se trabaje por las energías renovables y es muy bueno que venga inversión a nuestro municipio porque generaría, aparte de puestos de trabajo, también generaría una economía y una cantidad de dinero muy importante para nuestro pueblo. Como también lo haría el estudio de otro proyecto similar, en este caso, de creación de un parque termosolar. Otro proyecto destacado es la creación de un área logística de camiones, un puerto seco, que ocuparía 1,5 millones de metros cuadrados en la roda. Esto ya viene desde varios años atrás, están las reservas de los suelos, parece ser apalabradas, hay contactos permanentes entre el Ayuntamiento, también esta empresa, esta promotora está trabajando de forma insistente también con los propietarios de los terrenos. Es un proyecto muy ambicioso, un proyecto de un millón y medio de metros cuadrados para una zona logística del transporte. Insisto, todas estas cosas, Tatiana, hay que recogerlas y cogerlas con mucha, mucha cautela, hay que cogerlo con pinzas, no podemos tirar las campanas al vuelo. Además, Marta García de la Calzada se interesó por el primer plan de infraestructuras urbanas de la roda, cuya primera fase, cifrada en 655.000 euros, se ejecuta en estos momentos. La segunda de las tres fases, proyectadas en 2010, tendrá que esperar a ser presupuestada más adelante, una vez se equilibren las cuentas del Gobierno regional. Otro de los puntos importantes abordados en esta visita fue el plan de ordenación municipal, que desde hace seis años intenta crear el Ayuntamiento. Yo lo que le dije a la consejera es que para nosotros el plan de ordenación municipal es de vital importancia porque va a definir lo que va a ser el crecimiento y desarrollo de nuestra población para los próximos 15 o 20 años y por lo tanto hay que tomar a todo el interés del mundo para que este plan tenga la luz verde. Hace dos meses que el POM superó el último de los trámites solicitados hasta ahora por la Junta de Comunidades, por lo que se espera que sea una realidad en breve, dada su importancia, de cara a la implantación de nuevas empresas en el municipio.